Si de caballos se trata, escuchen bien el correo, voy a dar un corredor. De los caballos más finos, lo que mucha barra lo digo, son caballos potosinos. Dijo don Mario los arón, que juego el diablo sin querer, con miedo a la chapa. Y vivo a contra de un enemigo, gastando la gran desfuego, con el precio de mi amigo. Alejandro, la revolución, mi silencio, salvo el final, mi patala marinar, y una carrera perdido. Si no hay escalpanas negras, el calzón se ha salido. La algerita y el apache, la chaparra y la alcolota, la india y el juegancito, que sonarán sus señores, los hermanos amados, que son muy buenos jugadores. El municipio de Ocas, el mojado de Peñasco, son caballos muy ligeros, la pata y el gol de Ocas, la pata y el gol de Ocas, la vinieron. El rollo nace de Río Verde, y de Salinas el coquisto, pero no es un porfío, que es el caballo en los peñones, el juguete y la centella, de Cardenazo su sueño. La muñeca y la belleza, caía el nuevo amor de Luz, el patas y el Santa Claus, de Ciudad Báez, vinieron. En el rancho de Ocas, el señor rey es el sueño. La avena, la avena, la avena, la avena, la avena, el rancho de Ocas, la avena, la avena, los gozones, y el juanito de su bollito. Su dueño es San Martín, el cabrón los espera. Perdonan los caballos, que no alcancen a mencionar, y los que quieran jugar, en serio van a encontrar, estos caballos famosos, no los van a defrontar. Saludos para Gustavo Oyejo, para Manecruz, para Ando Flores, para Sergio, para Alberto, y para Jesús, por él, y bien, estamos enviando los cordiales, en especial para la panquillita Noelia, que está en defensa, que está en materia de argos, para su señora madre, para la señora Norma, para el señor Óscar, que está en defensa, y pues bueno, de este mar, muchas gracias, por habernos hecho, esta bonita invitación, estamos bien contentos de estar aquí, con todos ustedes, hola gente por acá, de San Rafael, la gente de Cedema, y hoy estamos, bien contentos de estar aquí, con todos ustedes, este paso de audicios, compadre, lo tenemos pendiente, ahorita la vamos a estar, como lo siento, con los corridos, por supuesto, para que siga disfrutando, para que siga piseando, toda esta bonita gente, que ya está presente, la gente que nos acompaña, por allá, al centro, de la pista, ahorita la vamos a estar enviando, guapangos, para que baile, para que disfrute, mi primo, tenemos más música, en esta ocasión, venimos a cantarles esa melodía, si se la saben, nos ayudan a cantarla, se llama el primo, pero el primo dice, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!